Hola, buenas. Bienvenido a este pequeño tutorial o esta demostración del programa de Carlson Software. En este caso, vamos a mirar el programa Carlson Construction 2016. Y este programa es un programa que tiene funcionalidades de topografía, construcción civil para carreteras y construcción y desarrollo de alineamientos, plataformas, cálculo de volúmenes y un montón de otras cosas que te ofrecen características de apoyo a la obra. Y este programa especial tiene una característica que es bastante interesante porque es para este tipo de trabajos en que tienes que hacer los cálculos de volúmenes iniciales de la obra y de los presupuestos, pero también, en una fase más adelante, crear cálculos de volúmenes de progreso para que se puedan hacer las facturaciones de la obra. Entonces, el programa te da esa capacidad de gerenciar todos esos volúmenes necesarios al progreso de la obra. Y después, como producto final, puedes sacar modelos 3D, modelos digitales del terreno para tu sistema de imagen control, si tienes. Entonces, es un programa muy sencillo de manejar y te da características muy buenas en ese tipo de trabajos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para te explicar un poco lo que tenemos aquí. Es una obra, un presupuesto de una obra urbana. Como puedes ver, tenemos aquí una serie de plataformas. Aquí serán desarrolladas áreas urbanas, para casas. Y después, como puedes mirar, tenemos aquí una serie de carreteras o accesos o calles, en este caso. Muy bien, en una fase inicial, y me lo voy muy rápido, voy a abrir una serie de menús flutuantes que me van a ayudar bastante, que son los menús de visualización. Aquí, y voy a abrir este otro, que se llama SiteNet, y lo voy a poner aquí, muy rápido, para que se puedan mirar con más detalle. Y, pues bien, esos menús flutuantes son prácticamente los comandos que tienes que usar para crear un proceso de cálculo de volúmenes de obra inicial, de presupuestos, y después, más adelante, crear todos los cálculos de volúmenes de progreso y todo más. Entonces, ¿cómo funciona? Este dibujo que estás mirando aquí, ha sido un dibujo que se entrega a nosotros de una compañía de desarrollos. Y, pues bien, tenéis ahí detalles de dibujo que representan el terreno original, y después tenéis ahí detalles de dibujo que representan líneas de dibujo para, por supuesto, que son las líneas que tenéis ahí de carreteras y plataformas. Ese dibujo todo ha sido manejado, ha sido limpio, entonces hay un proceso que ha sido hecho hasta ahora, que se puede mirar en otro tutorial que tenemos, que es un tutorial de drawing cleanup. Entonces, cuando has hecho esos procesos de limpiar los dibujos, tenéis certeza que las capas están cerradas, que las líneas están cerradas, tenéis certeza que las polilíneas tienen cota 3D, entonces eso es el proceso que ha sido hecho hasta ahora, está hecho. Lo que tenéis, lo final, es una serie de capas de dibujo que pueden ser organizadas en capas referentes al terreno natural o existente y capas que son referenciadas o se refieren a lo dibujo de proyecto. Muy rápido, una cosa que puedes hacer luego de inmediato es en este pulldown de Enquiry, que es un pulldown, es un menú de consultas, mira que tiene un comando que es muy bueno, que se llama Drawing Inspector, que es como un inspector de dibujo. Lo puedes seleccionar y mira que aquí abajo te dice, el inspector está on, está activado. Y ahora, ¿cómo funciona? Con el ratón, cuando te va en las capas, te indica el nombre de la capa y también en este caso, la cota. Mira que se puede hacer con el botón del lado derecho, del ratón, te abre una página, te abre ahí una ventana que te deja activar varias opciones. Ahí está nombre de capa y nombre de cota. Eso es lo que quiero por ahora. Muy bien, con esta definición, yo puedo inspeccionar las capas que tengo. Entonces, por ejemplo, esta curva de nivel, ahí me dice O-R-G-C-T-R-Index. Bueno, eso está en inglés, pero lo que significa es Original. C-T-R es curva de nivel, Contour. Entonces, esa es una curva de nivel del terreno original. Y el index significa, en este caso, que es la curva mestre del terreno original. Ok, muy bien. Después me paso para esta otra que está aquí. Pues mira, esta es simplemente O-R-G-C-T-R. Significa curva de nivel original. Entonces, tienes la curva original de terreno y la curva original mestre. Entonces, estas que están aquí, estas curvas, bueno, lo sabemos que son del terreno existente. Muy bien, entonces, me voy a este comando, que es definir capas para el terreno existente. Lo activo y ahora seleccionas las capas que sabes que son coincidentes con lo terreno existente. Y ahí está. Pues bien, continúes el proceso identificando las capas que tienes ahí. Ok. Por ejemplo, este que está aquí. Esta es una Z-PAD, que significa una plataforma con cota. Entonces, es una plataforma de desarrollo, una plataforma de terraplanaje para estas urbanizaciones. Entonces, yo sé que esta capa que está aquí pertenece al presupuesto. Ese es lo que lo dibujo, presupuesto. Entonces, me voy a este segundo comando que está aquí, que es para definir capas para presupuesto. Set layers for design. Ok. Seleccionas. Y seleccionas esta capa que tienes ahí. Pues bien, yo sé también que estas líneas que están aquí de BYU para las carreteras son presupuesto también. Bien, entonces, las defino también para la organización de capas de presupuesto. Pues mira, lo que estás haciendo, se te va a VIEW, rector de capas, layer control. Y un segundo para que abra. Lo que estás haciendo es de manera sencilla, estás organizando todas esas capas que tienes ahí. Y la estás mandando para existente o para proyecto, por supuesto. Ok. De manera más visual, claro, todos los menús, todas las opciones que estás mirando aquí en este menú flutuante, están disponibles, claro, en los menús que están arriba. Ok. Entonces, aquí en take off, mira ahí los ícones, son los mismos. Podemos definir capas para existente, definir capas para proyecto. Ok. Entonces, lo que estás haciendo. Mira esta opción que ves, que miras aquí, que es define layers para superficies, materiales, and subgrade. Y ahora mira que tienes ya una definición de existente y design. Ok. Esos son los dos segmentos más importantes que quieres. Estás manejando terrenos naturales y con terrenos de presupuesto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, corres o pasas por todo, todo el proyecto, todo el dibujo, y vas identificando las capas que quieres para existente y las capas que quieres para design. Eso lo ha hecho ahora. Ok. Y lo van a grabar y ahora tienes una definición de capas para el proyecto. Pues mira, aquí, en una fase inicial de la obra, dos cosas pueden acontecer. Claro que te pasaron un dibujo de esas, que ha sido hecho dos o tres años atrás por una compañía de ingeniería civil con su propia topografía. Entonces, en la realidad, este terreno natural, bueno, es un terreno natural deles. Entonces, la mayor parte de las compañías de topografía y de construcción, lo que hacen, con buenas prácticas, lo que hacen es hacer su propia topografía para, bueno, para validar los presupuestos que tenemos aquí. Esto se puede hacer aquí también muy sencillo. Simplemente las curvas de nivel que serían dibujadas de esta topografía, de esta topografía de verificación, las trasillas, y ahora se pueden usar para comparación de volumes. Pero para que entiendas la mecánica de este programa. Vamos simplemente a usar las curvas de nivel que están aquí, en este caso, y las curvas y las polilíneas de presupuesto. Muy bien, entonces, ahora mira que con esta organización que te he acabado de mostrar, design, existente y design. Ahora puedes tirar vantagem de estos icons que están aquí, que es de mostrar, vamos, de visualización de terrenos existentes y visualización de proyecto. Y lo que haces es que te ponen un dibujo muy más fácil de manejar, muy más sencillo, más limpio. Y las puedes activar, ahí están todas desactivadas, todas las capas. Y ahora te preguntas, ok, ahora quiero mirar simplemente lo proyecto. Y con un simple botón, solo lo proyecto aparece. Estas son las capas de proyecto. Bueno, ahora lo cerras. Ahora quiero mirar solo lo terreno natural, lo que está ahí. Y con este botón, simplemente, las capas que están definidas para lo terreno existente. Ok, yo pienso que está listo, lo entiendes lo que estamos haciendo aquí. Es una manera muy sencilla de, primero, de gerir las capas que estás manejando. Ok, ahora puedes ya de inmediato partir para los cálculos de volúmenes. Y se hagas de manera muy sencilla. Tienes lo terreno existente y tienes lo terreno presupuesto. Ahora lo que quieres hacer es una polilínea de inclusión o una polilínea de frontera. Para que digas al programa, la área es donde quieres crear los volúmenes. Muy simples. Y bueno, tienes un montón de comandos muy rápidos. Se te va a Dibuio. Tienes esta opción que es una polilínea de perímetro automática. Shrink wrap entities, es lo que significa. Es una polilínea de perímetro automática. Y seleccionas y, pues bien, puedes dar como 2D o con 3D. Y se puede definir una reducción de perímetro más alta o más baja. Esa es cómo va a interpretar los espacios. Bueno, hacemos alta para ver. Haces OK y de inmediato te Dibuio una polilínea de inclusión automática. Mira, la alternativa es Dibuio, polilínea 2D. Y después tienes que hacer... Bueno, perdón. Hacerlo nuevamente. OK. Sí. Me da un segundo que esto está haciendo mal. OK. Ahora sí. Y, claro, tenías que ir ahora con los snaps y conectar una línea manualmente uno a uno de estos puntos. Claro, bueno, no es imposible de hacer, pero te lleva un montón de tiempo haciendo este proceso. Entonces, este comando que te acabo de mostrar, Dibuio, Shrink wrap entities, es una manera más rápida y automáticamente te da la intersección de estos puntos. OK. Y ahora tienes una polilínea de frontera que puedas usar. Entonces, estás listo para hacer volumes. Ahora, mira una cosa. Aquí, lo objetivo de este programa es de te dar volumes. Entonces, nosotros sabemos los pasos que tienes que tomar para te dar un reporte de volumes. Y más adelante, más adelante, te voy a mostrar un reporte también de costos. OK. Pero primero, los volumes. Y ahora mira una cosa. En Takeoff, tenéis una opción que es Project Checklist. OK. Que te indica lo que tienes que hacer para alcanzar un reporte. Entonces, lo primer paso es definir las capas. Está hecho. Lo segundo es definir una polilínea de frontera que lo acabas de hacer. Y pues, vengan los próximos pasos necesarios. Es crear un MDT de terreno existente. Y un MDT para lo presupuesto. Y pues, mira que a cada uno de esos pasos te da un manual, un guía, que te accedes, o manual automáticamente, que te da indicaciones cómo hacer. Muy sencillo, muy fácil de aprenderlo. Muy bien. Entonces, tenemos que hacer los terrenos naturales y los terrenos de presupuestos. Bueno. Entonces, mira que tiene ahí este comando que se parece como una montaña, un terreno natural, que te dice precisamente eso. Es decir, crear terrenos, crear superficie de terreno existente. Y este otro, que es crear superficie de presupuesto, de design. Entonces, seleccionamos este primero. Y está listo. Y ahora seleccionamos lo segundo, que es lo presupuesto. Y está listo también. Te da una indicación. Ahí sí tenés polilíneas que están cruzadas, pero no te falla. Es simplemente un reporte. Si quieres, puedes seleccionar un de estos y te das un zoom in. Y pues, te está indicando que se pasa alguna cosa. Puede ser alguna intersección de triángulos. Bueno, la puedes inspeccionar. La puedes alterar. Por ahora, yo pienso que no tiene problemas. Y continuamos. Pues bien, mira la checklist. Estás con las capas definidas, con las fronteras definidas, fronteras o áreas de perímetro, lo terreno natural. Y lo presupuesto, bueno, ahora solo falta correr o crear los volumes. Pues bien, vamos a hacerlos. Y ahí en este icon, Calculate Total Volumes. Seleccionas y pues vienes en una serie de opciones. Esa es la opción más sencilla, por ahí ahora. Y si quieres crear o si quieres tener una noción, una idea de cómo equilibrar los aterros o las cavaciones y los rellenos. Y le haces, ok, bueno, si quieres tener ahí factores de compactación y todo más. Y lo mandas. Y bueno, y ahora ese es el reporte. Y ese es un reporte general de la obra. Ese es el reporte global, vamos, de los movimientos de tierras que tienes que hacer. Y pues bien, ese es con la opción de equilibrar los cortes o las cavaciones y los rellenos. Ok. Entonces te da una definición de por cuánto tenías que ayudar tu presupuesto. Aquí en este caso, por menos un metro y cuatro centros. O un punto cuatro metros. Para que te dé un equilibrio de excavación y rellenos. Pues bien, por veces, por veces eso no es posible. Simplemente no hay equilibrio. Simplemente tienes que calcular los volúmenes con excavaciones y rellenos como te dan. Entonces vamos a correrlo nuevamente con esta opción desligada. Y pues bien, ahora te da los reportes globales, reales como está ahí en este dibujo, en este caso. Entonces, bueno, mira que tienes una excavación de tres noventa y uno toneladas y tienes un relleno de casi mil toneladas. Entonces de inmediato sabes que para esta obra tienes que comprar terras. Terras, terras, terras que importar terras porque las excavaciones no te va a dar tierras suficientes para este relleno. Entonces es una indicación ya que sabes. Y bueno, ahí te puedes hacer una diferencia y sabes de cuántas toneladas tienes que importar. Ese te da un costo ya. Después, ¿qué más tenemos ahí? Esa es la excavación máxima, el punto más alto de excavación con 14 metros. Y ahí están las coordenadas de este punto. Ahí te sabes posicionar también que ese es el punto bajo de tu obra. Y el relleno más alto que tienes con casi, bueno, con 19 metros y la coordenada donde está. Entonces, si quieres, esas dos coordenadas, se puedes llevar al campo y de inmediato marcarlas para que sabes que ahí son dos puntos muy importantes de manobras. Las áreas de excavación. Mira, ese no está, bueno, Dios no ha puesto el software en métrico. Debería de haber puesto en métrico, pero para este caso imagina que es metros. No, no, es un ejemplo. Pero, sí, no está en métrico, pero se puede convertir muy rápido. Ok. Las medias de excavación de profundidad. Estás excavando una media de 2.7 metros por media de excavaciones. Y tus rellenos es en media de 3.5. De terrenos rellenados. Aquí está tu factor de excavación para aterros. Como punto 4. Y, pues bien, ahí este valor de importación de volúmenes que tienes que hacer. Que te lo indicaba ya ahí de toneladas. Pues bien, un factor de punto 4. Y ahí está los totales que tienes que hacer. Te da una indicación también de cuánto tenías que cambiar tus modelos de presupuesto para que encontres un equilibrio. Que es como mirado ahí antes, que es de menos 1.4. Tenías que bajar las cotas, por lo menos 1.4, para que encontras un equilibrio con la excavación. Ok. Entonces, bueno, ese es un reporte global de las obras de movimiento de tierras. Eso te da una idea ya de cuánto tienes que excavar y cómo está la obra en términos de tierras global. Claro, mira, nosotros lo hemos hecho con este terreno existente que no ha sido fornecido. Pues claro, buenas prácticas en este caso. Ustedes aquí importarían tu propio terreno levantado con tu propia topografía para tener certeza que realmente esos reportes son como ellos. Para que tengas confirmación y, bueno, realmente estás creando un presupuesto de costos con los terrenos y la topografía real en campo. Pues ahí la práctica con ese software es lo mismo. Importarías la topografía y esa topografía hacerías tu curva de nivel. Ok, importarías tus puntos, los puntos aparecían y crearías tu propia curva de nivel aquí. Y, bueno, si quieres, le puedes dar una capa en que le das, le puedes curva de nivel y ahí le dabas una capa propia levantada. Entonces, lo sabes que este dibujo que quieras dibujar ahora mismo es la tipografía que has acabado de hacer. Y ahí podrías dar también levantada, mestre. Y esa es la curva de nivel, index, significa curva de nivel, mestre. Y esta normal es la otra. Entonces, está un metro y la curva de nivel de mestre, bueno, dos, cinco, diez metros, lo que quieras. Ok, pero entiendes lo que estoy haciendo aquí. Y entonces, ahora cuando crearías este proceso con los puntos que has acabado de traer de tu propia topografía, lo que acabarías por tener era una serie de capas de curvas de nivel, pero ahora la capa te diría curva de nivel de terreno levantado. Pues bien, y si quieres, ahora, en las capas, en la organización de las capas, podrías por, en existente, las capas de la topografía que has acabado de importar. Y en el presupuesto ponías las capas de lo terreno original como te han sido enviado por la compañía de ingeniería. Y ahí corrías un reporte, de la misma manera, y ahí de inmediato te daraba las diferencias entre lo que ha sido apresentado y la topografía que has hecho. Eso es una manera. Pero no estamos, yo no tengo una topografía, una u otra topografía para esto, pero no te quiero confundir mucho, pero yo pienso que es simple de entender lo que estoy explicando. Entonces, solamente vamos a usar lo que tenemos aquí, que es esta topografía, y lo presupuesto. Entonces, mira, otra cosa que puedes hacer, ainda, ahora, vamos a las capas de presupuesto. Y, bueno, aquí, por ejemplo, en paving, paving es lo asfalto, ¿ok? Y la vamos a cambiar aquí, y ahí lo presupuesto. ¿Ven? Aquí están las capas, que es este paving, que es este, estas callas que tienes aquí. Entonces, mira, una cosa muy interesante. Se puede ver las capas de presupuesto, y para cada, para cada su capa, puedes editarla, y lo que puedes hacer es que puedes darle indicaciones de subcamada. Imagina, por ejemplo, tienes esa calle, bueno, tienes asfaltos. ¿Ok? Y para cada asfalto tienes una profundidad de punto dos. Debajo de asfalto tienes concretos, cimentos, que tienen una profundidad de punto cuatro. Y abajo de concretos tienes britas, que son piedras compactadas, que tienes como también un cuatro. Y, bien, lo asfalto tiene un costo por, en este caso, área cuadrada, metro cuadrado, tiene un costo de, vamos, dos dólares. Los cimentos tienen un costo de 1.5. Y las britas tienen un costo de, bueno, de, no sé, punto seis. Claro, estoy inventando estos valores, eso solamente para que te dé un ejemplo. Haces OK. Y ahora mira que esta capa de presupuesto ahora tiene una definición de subcamada. Grábala y repites este comando de crear lo MDT de las terras existentes, lo MDT de presupuesto. Y ahora este reporte de movimiento de terras no lo quieres hacer. Lo que quieres es este reporte de cantidad de materiales. Porque ahora lo que quieres es saber cuánto asfalto, cuánto cimento y cuánta brita tienes que hacer o tienes que comprar para esta obra. Ahora seleccionasla. Vamos a hacer un reporte para lo dibujo entero. Y ahí tienes este reporte de material. Asfaltos. Esta es la contagem, lo comprimento global, la área global. Y después por material, asfalto, tienes un volumen. Y lo costo en función de lo precio que le has dado. Que están aquí, las unidades de costo por metro cuadrado. Y pues viene ahí, tienes un reporte total. De cuántos materiales tienes para esta obra. Con este ejemplo. Muy bien, si quieres, puedes adicionar también las placas que están aquí. Esas son placas de cemento para que se puedan ir en las casas. Muy bien. Entonces, vamos a take off. Procuras la capa. Estas capas que están aquí es esta que está aquí. Z pile. Y lo mismo. Ahí tienes concreto. Profundidades de punto 4. Lo precio, un punto 5. Tienes también laberitas. Yo no sé, pongo 4. Y pongo 6. Y haces OK. Grábala. Y salir. Y ahora, actualizas tu MDT existente. Actualizas tu MDT de proyecto. Y haces los reportes de cantidades. Y pues bien, ahora tienes ahí otra capa que te da valores. Y bueno, yo no le he dado el mismo nombre. Debería estar llamado concretos y no concreto. Pero no hay problema. Entonces, para Z-PED, para las placas de habitaciones. Ese es lo costo de cementos y ese es lo costo de britas. Y aquí lo subtotal. Esto te quería mostrar. Lo subtotal de cantidades. Ahí sí te da una combinación de todas las britas que tienes en la obra. Y si le das lo mismo nombre. Esos dos. Este concreto y concretos. Estarían combinados. Y te diré un total. Pero lo vamos a hacer. Para que dé una definición mejor. Vamos a editar la capa. Y ahí son. Concretos. OK. Grabarlo. Salir. Terreno existente. Final. Reporte de cantidades. Y ahora sí. Está actualizado con la misma identificación. Y pues bien. Ahora entonces las britas totales. Entre estas dos capas. Y los cementos totales. ¿Cuánto cemento tienes que comprar para esta obra? Entonces te da un total. Y bueno. Esa es una cantidad mayor. Tal vez te da una oportunidad. Una oportunidad de negociar cantidades con el fornecedor. Entonces es importante hacer un combinado y un por área en este caso. OK. Y ahí está el costo actualizado para esta obra. Has aumentado para ser de 50 mil dólares. ¿OK? Mira. Que estamos calculando de una forma global. ¿OK? Pues bien. Que estamos usando esta frontera. Que está aquí. Pues claro. En un estudio. Has ganado la obra. Has presentado un presupuesto. Y ahora has ganado la obra. Ahora que quieres hacer. Es quieres crear fases. Quieres crear una. Un método. De construcción de tu obra. Para que. Bueno. Para que te puedas organizar. Tanto para los materiales. Y también para que puedas planear. Los costos de entrada. Que te van a cubrir los costos. Iniciales. Y después. Subsecuentes. Para que te dé. Producción. Y para que te dé. Entrada de plata. Y de recibos. Para que dé continuación a la obra. Entonces es importante. De crear. Áreas de interés. Fases de interés. Yo muy rápido. Yo voy a dibujar. Polilínea 2D. Y ahí le voy a llamar. Áreas. ¿OK? Y bueno. De manera muy sencilla. Eso para quien. Tenga una. Un ejemplo. Ahí se va a hacer. Sí. Para cerrarla. Y otra. Y se puede. Bueno. La color no es muy buena. Y yo me voy a conectar con este canto. No tienes que conectar. Pero yo. Me gusta. A mí me gusta de conectarla. Y aquí tienes otra área. Por ejemplo. Vamos a conectar con este punto. Y a ver. C para cerrar. ¿OK? Entonces. Tienes aquí estas áreas. DIN 13. ¿OK? Y las quieres identificar. Y lo comando te dice. Por favor. Selecciona una polilínea de área de interés. Bueno. Una polilínea de área de interés es esta. ¿Cómo la quieres llamar? Bueno. Puede ser la área 1. Puede ser. Y haces Enter para Z. No tienes exclusiones. Imagina que tienes ahí una área que no quieres contabilizar. Si tienes. La podías identificar. Y ahí no te daba un reporte. En este caso no tenemos. Hacemos que no. Muy bien. Una área definida. Haces Enter nuevamente. Y te repete lo comando. Y ahora seleccionas la figura de área. Y de inmediato. Te aumenta la UID. Y ahora tienes la área 2. Haces que sí. Y tienes ahora dos áreas. Y ahora. Actualizas lo modelo. Y haces lo reporte. Y, bueno, perdón. No ha seleccionado. Ahí sí. Ok. Y con esta opción que yo he checado para áreas. Ahora tienes otro reporte. De esta vez más. Localizado. En que te da una área. Un reporte de área. En este caso la área 1. Y te da los reportes. De la capa de paving. Y los reportes de la capa Z-PAD. Y los materiales que tienes que importar. O tienes que estar prontos. O listos. Para esta área. Y en este caso. Para la área 1. Tienes un costo. De materiales. De 32. 24. De 24. Quasi 10. En. Lo asfalto. Y para la placa. De cimentos. Tienes 76. Y 30. Entonces tienes. Tienes que hacer una facturación. Tienes que pelo menos. Ter. Estos costos. Cobertos. En tu facturación iniciales. Para inicio. En plazo de obras. Después de facturación de esto. Sabes que tienes que reservar. Pelo menos. Para la área 2. Este montante. Ok. Entonces. Esa es una manera de. De planear. Y una manera de. Poner espaces. De obra. Y de saber. De cuantos. De cuantos valores. Tienes que tener. Para hacer. Y claro. A esto tienes que adicionar horas. Tienes que adicionar. Desgaste de máquinas. Tienes que adicionar. Todas las otras ecuaciones. Que es necesaria. A los desarrollos de la obra. Eso no es claro. No es. Todos los elementos. Estamos hablando simplemente. De los elementos. De debullo. Que tienes ahí. Ok. Y aquí nuevamente. Los globales. Los montes globales. Como te voy a mostrar. En los reportes anteriores. Entonces. Esas. Dos maneras. De crear. Los reportes. De. Usando de esta manera. De manera global. Oye. Mira. Tienes. Completo. Completo. En lo que estás haciendo. Usando esta línea. De perímetro. Imagina que. Bueno. Una cosa que yo no he mostrado. Ahora que tienes. Estos MDTs. Creados. Mira que. Activas este mapa. Te da un mapa de colores. Y ese es. Un mapa de colores. De. De movimiento. De tierras. Excavación. Y relleno. Y bueno. Este rojo. Yo lo he definido. Para excavación. Y la área. Es en azul. De rellenos. Y hay. Un área más. De excavaciones. Claro. Tienes ahí. Todos. La. Todos los comandos. Para cálculo de volúmenes. Por perfiles transversales. Tienes. Los comandos también. De. De staging. Ok. Los. Los diagramas de masas. Los reportes. De movimientos. Y planeamiento. De volúmenes. De tierras. Ok. Esa es una área más afrente. Cuando estás ya. Calculando. Los. Pecapas. Y los encadenamientos. De esta calle. Donde te va a poner los volúmenes. Y que cuantidad. Por perfiles transversales. No. Por razones de tiempo. No te vamos a traer eso. Hay hora. Pero está ahí todo. Estamos manejando. Solo la parte de volúmenes. Reportes iniciales. Pero eso está ahí también. Entonces. Bueno. Este mapa. Que te va a ir de colores. Lo puedes cerrar. Muy rápido. Y bueno. Como te decía. Puedes controlar las áreas. Que quieres hacer los reportes. Ok. Yo puedo. Dibuyer una línea nueva. Y ahí vamos con una color más. Visual. Y bueno. Yo no quiero una área global. Simplemente quiero saber ahí. Bueno. Esta área que está aquí. Y. Muy fácil. Dibuyer una pola línea nueva. Y ahora solo quieres esta área. Entonces. Ahí con esta opción. Set Bounder Polyline. Vas a cambiar. De perímetros. Esta ahora es lo perímetro que quieres. De cálculo de volúmenes. Hecho. Y mandas crear el terreno natural. Y lo presupuesto. Y ahora mira que los volúmenes. Están concentrados solo en esa área. Mira la actualización de los mapas. Somidad de esta área. Y los cálculos de movimiento de tierras. Lo mismo. Mira que ha cambiado las toneladas. Ok. Entonces tienes completo control. Usando estas áreas de perímetros. Que la identificas como la área de entreza. Que quieres para los volúmenes que estás haciendo. Muy bien. Muy bien. Una fase más adelante. Yo pienso que tiene ahí una directriz también. A ver si. Yo pienso que tiene ahí una. Muy rápido. Te puedo mostrar. Sí, ahí está. Tal vez ya está. Ahí está. Muy bien. Una cosa que quieres hacer también. Es que. Como estamos usando ahí polilíneas. Para la definición de las capas. Se puede usar también. Una definición de puntos. Entonces imagina que. Estás. Estás usando. Surve C. Y. A ver si. Me da un segundo. A ver si. Tenéis este. Donde está este WG. Me da un segundo. Muy rápido. Y lo voy a abrir. Lo parece que está por ahí. Hasta aquí tal vez. Tal vez este. Ok. Sí. Ahí me voy. Entonces. Ese es lo proyecto que estás manejando. Y ahora. Has. Iniciando. Lo desarrollo de la carretera. Y ahora lo que quieres hacer. Es que quieres calcular un volumen. De reporte. Para este encadenamiento de carretera. Que estás haciendo. Entonces. Muy sencillo. Te puedes ir para el campo. Sacar los puntos que quieres. De este nivel. Donde están las excavaciones. Y los rellenos. Y. Estos puntos. Están debajo de construcción. Este es un CRD que tienes ahí. Que se llama construcción.CRD. Entonces lo que puedes hacer. Está grabado aquí. Ok. Puedes ir a puntos. Definir. Vamos a definir. Los archivos de CRD que quieres. Que en este caso. Es este que tiene ahí. Que se llama construcción. Pero está en otra carpeta. Está en C. Ahí está. Este. Y lo estás definiendo en tu proyecto. Ese es el archivo de puntos que quieres. Y en las definiciones de punto. Se puede. Me da un segundo. Vamos. Adicionar una capa. Layer for points. Ahí está. Ok. Las capas de puntos. Las puedes poner. Volumes. De. Terranero. Ok. O volumes. De semana. Uno. Ok. Entonces. Esos son los volumes que ha hecho en la primera semana de trabajos. Ok. Puntos. Dibullar los puntos. Ahí está la capa que ha acabado de crear. Puntos. Volumes. De semana. Uno. Dibullar todos. Y ahora tenés ahí los puntos. Mira las capas. Puntos y volumes de semanas. Uno. Ok. Entonces. Ahora lo que puedes hacer. Te va a la definición de capas. Esos terrenos naturales no tendrás. Pásalo para otros. Los proyectos. Los proyectos. En este momento también no tendrás. Pasa para otros. Y ahora solo que quieres. Es que quieres mirar lo existente. Que en este caso. Bueno. Puedes ir de dos maneras. Puedes. Puedes calcular volumes. En comparación con lo terreno natural. Tal vez sea mejor. A ver. Vamos por ahí los. Este de nuevo. Existen. Sí. Bueno. Para un ejemplo. Ahí está. Terreno. Natural. Que es la topografía que has hecho. Y ahora lo proyecto. Las capas de proyecto que quieres. Solo quieres esos puntos que has acabado de importar. Que son estos. Y ahí pásalo para proyecto. Y ahora tienes. Tu terreno existente. Y. Lo terreno. O las capas de proyecto. Que son solamente los puntos. Y eso es lo que quieres hacer. Quieres crear este reporte ahora. De estos puntos. Entonces puedes. Crear esta poliña automática. Vamos a cambiar la capa. Para que no te dé esta. No la quieres de esta. Quieres una nueva. Y ahora si no puedes dar. Dos. Y ahora haces los puntos que quieres. Y te pone una inclusión. Esa es la área que quieres. Y. Ahora lo que haces. Una poliña. De inclusión nueva. Que es esta. Haces lo terreno natural. Haces lo terreno de presupuesto. Haces los cálculos de movimiento de tierras. Haces los cálculos de movimiento de tierras. Y ahora tienes ahí un método de volumen. Te da los reportes de volumen. Aquí ha hecho. Hace. Y ahora. Y ahora lo mismo se faz. Se puede hacer. Puedes hacer para. La semana dos. 3, 4, hasta que la calle esté completada. Y puedes hacer las mayores áreas que quieres, las más pequeñas, lo que quieres hacer. Y tanto como puntos, puedes hacer también, aquí en este caso, nosotros hemos hecho puntos, pero si quieres, puedes hacer perfiles transversales con esta opción en Service E, definiendo el alineamiento, bueno, no lo tienen ahí, puede ser esto. Y después en campo, irías cortando secciones, y en este caso te daba un archivo de sección, o te daba un archivo de perfil transversal. Entonces, de la misma manera, se pueden hacer estos volúmenes. Vamos a cerrarlo, y vamos, View Freeze. Y bueno, entiendo los perfiles transversales, a ver si lo tienen ahí, Carreteras. Ok, y muy rápido, te voy a mostrar esta funcionalidad, Carreteras. Secciones para polilíneas 3D. Semana 1. Ok. Ese es el perfil transversal que yo he creado directamente en Service E. Ok, ese lo he sacado directo con el levantamiento de puntos. Entonces, estás alcanzando dos cosas con esta opción de Service E. Aquí, Store Sections. Estás creando puntos, pero ya estás creando también un archivo de perfil transversal que después puede ser usado para reportes. Depende de la obra, pero en algunas obras tienes que presentar reportes también con los perfiles transversales. Entonces, esa es una manera de hacerlo ya, inmediato de campo. Y bueno, claro, con Service E, como sabes, haces con la opción o entonces haces con el RPS. Y después, los archivos que te salen pueden ser... Pueden ser este archivo de sección... Que está creando ahora. O entonces, puede ser este archivo de puntos, como ha mirado a poco, que es un CRD. Ok. Entonces, ese es el perfil que queremos. Vamos a dibujar los perímetros. ¿Por qué no? Y pues bien, en este caso, los perfiles, yo he sacado un perfil un poco más largos. Pero, ese es el perfil que tienes. Entonces, de la misma manera. Que si usas los puntos, lo puedes usar los perfiles. Y ahora, ¿qué haces? La misma manera, la misma cosa. Las capas. Ese pásalo para otro. No lo quieres usar ahora. Ahora lo que quieres es los perfiles. Pásalo para proyecto. Grábalo. Sae. Y si quieres la misma área, puede ser la misma área. Críes lo MDT terreno existente. Proyecto. Y ahí están los volúmenes. Claro que, en este caso, las cotas no son las mismas. Entonces, por eso, la diferencia de volúmenes. Lo dibujo de perfil transversal que yo tengo aquí. Y los puntos tienen cuantos diferentes. Pero, es la misma cosa. Y ahora, ahí está la misma área de volúmenes dentro de la área que has definido. Pero, usando la definición de cota de lo perfil transversal. ¿Ok? Y, pues, mira, una cosa que estás haciendo cada vez, que mandas a crear estos modelos digitales, es que estás criando un modelo digital de terreno, que es una superficie en 3D. Y con esta superficie 3D, te voy a mostrar. Import, exportar. Bueno, y si quieres ahora, exportar para Trimble, y te exporta un modelo TTM, que lo puedes poner en un sistema de imagen control de una Trimble, o, de igual, un modelo TN3, que lo puedes poner en un sistema de imagen control de Topcon. Entonces, claro, ten ahí una otra cosita, que, claro, que se tiene que explicar un poquito mejor, y que se tiene que poner en práctica, para que entiendas precisamente. Pero, yo pienso que, en términos globales, tienes una idea de manejo de este programa. Muy sencillo. Prácticamente con cuatro botones para que te dé todo esto. De manejo de capas para un dibujo limpio y sencillo de manejar. Áreas muy rápidas y sencillas de crear, para reportes de volúmenes locales, globales, localizados. O, como ha mostrado también, áreas de fases de construcción de obra, áreas locales, o de progreso, como ha ejemplificado ahí al final. Entonces, con eso, me fico por aquí. Y, claro, como siempre, estamos a su disposición para cualquier cuestión, demostraciones que necesiten. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.